¿Qué tal chicos? Hoy visitamos Badalona, una ciudad que disfruta al máximo del deporte. He quedado aquí en el centro de alto rendimiento con Marc Genet, piloto de Fórmula 1. Juntos iremos en su coche hasta el cole. Bueno Marc, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista aquí en tu coche por acercarnos al cole. ¿Hay que cuidarse físicamente y mentalmente para subirse a un Fórmula 1? Sí, hay que cuidarse mucho a nivel de alimentación. En el fondo es una alimentación muy equilibrada, tampoco es que tengas que estar obsesionado en cuántos gramos me como de cada cosa. Luego es muy importante también el tema de las horas de sueño, descansar bien, dormir bien y luego una buena preparación física. Tienes que hacer, hago mucho deporte y tienes que hacer mucho deporte. Cuando eras pequeño, ¿cuáles eran tus ídolos? ¿Esos referentes que tú querías emular en el día de mañana? Uno fue mi hermano, que al final él no llegó a la Fórmula 1, pero se ha dedicado a nivel profesional y la verdad es que es un piloto que se hubiera merecido haber llegado a la Fórmula 1. Me ayudó mucho él. Y luego, para mí el piloto más carismático, más especial que ha habido en la Fórmula 1 fue Ayrton Senna, que por desgracia murió en un accidente de coches, pero es el piloto más especial. Luego puedes hablar de Schumacher, de Alonso, pilotos fantásticos, pero mis dos referentes de cuando yo era muy joven eran mi hermano y Ayrton Senna. Ya verás que contentos se van a poner los chicos cuando os se vean aparecer por allí. Genial. ¿Están todos esperándote? Muy bien, bueno, ¿estáis contentos de participar en este programa? ¡Sí! Todo esto que es el compañerismo, el esfuerzo, la dedicación, todo esto que sirve para hacer deporte, para jugar a básquet o a fútbol, cuando seáis mayores como vuestros padres, también os servirá en la vida. El deporte es muy importante, no solamente consistirá en ganar y llegar al final, así que todo lo que queda por el camino será importante. Buenos días, bueno, antes que nada, tenéis suerte, sois chicos, niños y niñas con suerte que hayan escogido vuestra escuela. ¿Conocéis un poco la Fórmula 1? ¿La habéis visto? ¡Sí! ¿Y creéis que gane Fernando Alonso, supongo, no? Sí. Bueno, no sé si todos, la mayoría. Se puede llegar a ser Fernando Alonso en cualquier deporte, ya sea el mundo del motor, el básquet, el atletismo, el fútbol, pero hay ciertos valores, hay ciertas cosas que para ser un campeón en el deporte o en cualquier otra modalidad que queráis hacer, tenéis que hacer. O sea, Alonso o Schumacher, estos pilotos todos hacen lo mismo. Y en primer lugar, es muy importante un poco lo que es la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Pues ser una persona que seas muy constante con tu trabajo. Esto es como cuando estudias, no puedes estudiar solo un día y el examen luego al cabo de una semana. Tienes que estudiar todos los días. Pues en el deporte igual, te tienes que practicar realmente todos los días y con muchas ganas y disfrutando. Lo que os decía antes la directora, esta competición, que algunos igual llegáis, no es lo importante llegar o no llegar, lo importante es realmente disfrutar durante el camino. Y cuanto más bien te lo pasas, mejor haces las cosas. ¿Cuántos años llevas en Fórmula 1? Llevo 14 años en Fórmula 1. ¿Qué otro deporte te gusta? Me gusta mucho el tenis. Si un compañero era tuyo, si ganara, ¿tú cómo te sentirías? Bien, porque trabajamos por el mismo equipo. ¿Con cuántos años comenzaste la Fórmula 1? Se empieza en el karting, ¿vale? Cualquiera de vosotros que quiera dedicarse al mundo del motor, de los coches, en los cars se empieza. Y en los cars de alquiler, ¿vale? Que vuestros padres podrían llevar. Y allí empecé con unos 8 años aproximadamente, 8 o 9 años. ¿Cuánto fue la última vez que tuviste un accidente? ¡Qué agradable! Yo tuve un accidente, si os fijáis me falta un trozo de dedo. Y esto me lo corté y estoy con mucho cuidado porque esto me pasó con un kart, con la cadena, ¿vale? Pero con la bici, por ejemplo, nunca pongáis la mano donde hay la cadena, donde hay los radios de la bici, porque los podríais cortar. Esto me pasó cuando era joven, tenía más o menos vuestra edad. El hecho de que una persona explique su experiencia y les enseñe desde la experiencia que ellos tienen, pues siempre les despierta como más curiosidad, quieren saber, les interesa mucho los premios que hayan podido ganar o hasta dónde han podido llegar. Y entonces eso es una manera de también llevárselos a su, ¿sabes? Y poder conseguir cosas con ellos, que de otra manera cuesta más. Sports & Strops creo que dedica un tiempo importante en las escuelas para que estos chicos que no están acostumbrados a practicar tantos deportes en los horarios de educación física consigan por lo menos conocer y practicar durante un tiempo estos deportes que no son tan conocidos como el fútbol y poder así orientarles de cara a que haya chicos que puedan seguir su camino en el deporte. Alimentación, muy importante. Estudios, ¿vale? Súper importantes. Disfrutar haciendo lo que hagas, ¿vale? También es muy importante. Y luego hacer caso a padres y a profesores. Cuando dicen las cosas no lo dicen porque sí, lo dicen porque es un bien para vosotros. Entonces de verdad, siempre, ya sé que hay veces que dices, jo, ¿ahora qué me dice otra vez? No, tienen razón en lo que dicen. Es un probador de Ferraris que prueba los coches para ver si van bien los motores, si va bien el coche y todo eso. Me he sentido genial y me ha gustado como lo ha explicado lo del deporte. Que cuando las padres nos dicen algo tenemos que ser responsables, por ejemplo, escucharles lo que dicen. Al menos que nos digan dos veces lo tenemos que cumplir. Y que tenemos que comer cosas saludables para tener el cuerpo sano, porque si no nos perjudicará de mayores. Que hay que trabajar en equipo, que hay que ser confiables y que tenemos que comer lo que haya. Nos explicaron que cuando jugamos a un juego que no tenemos que jugar solos, tenemos que pasar, tenemos que pasarla. Y también que tenemos que comer comida saludable. Tenemos que comer cosas saludables para que nuestros huesos estén bien fuertes. ¡Gracias! A vosotros, gracias. Gracias. Es impagable la ilusión que tienen, lo felices que están y lo que han disfrutado en un día como hoy. De poder compartir un rato de manera totalmente desenfrenada con un deportista, en este caso conmigo. Jugar con ellos a básquet y luego cuando han entrado dentro del cole y había cientos de niños, todos gritando. Y esto es algo muy bonito y la verdad es que estoy contento de que puedan vivir un día así. Hoy hemos visto la importancia de los valores en el deporte, la necesidad de tener constancia para conseguir las metas más altas. Y sobre todo, que hacer deporte es fabuloso. Así que no te olvides de nosotros, Sport & Trops. Pronto visitará otro cole y conoceremos a más deportistas de élite. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!